¡Vamos Romenito! Volvemos a encontrarnos y en tu mirada puedo ver como te duele Vente con otra nina que en verdad me quiere, que debe verme tan contento de verdad Te miro y me tiras un beso, pobre tu novio no se da cuenta de nada Y pues para ti soy más que un reto, pierdes tu tiempo porque esta boca no la vuelves a besar Envidiosa, embutéme en tu pensión que te hizo raro, a decirme que tú no me has olvidado Solamente por miedo y me ves con otra Envidiosa, embutéme en tu pensión que estás peliculera Déjate de estar jugando con candela, porque al final sé que te vas a quemar Es que no entiendo por qué dice que me quiere, si hasta ayer me confesaste que en tu lista quiero más Ahí yo estaba ciego, mi vida andaba por ella, pero hoy de esta botella no se bebe un trago más Envidiosa, no me vengas con tu cuatecito raro, a decirme que tú no me has olvidado Solamente porque hoy me ves con otra Vamos rapidito, vamos muchachos, alegría ¡Fuera! 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 Me miras y sonríes, tú lo que quieres es que yo te siga el juego Estás pescando y ya tiraste al suelo, mejor madura y deja de molestar Te miro y me tiras un beso, puedes tentarme pero no funciona nada, pues para ti soy más que un reto Mierdes tu tiempo, porque este chocolate no lo pruebas más Envidiosa, no me vengas con tu cuatecito raro, a decirme que tú no me has olvidado Solamente el gordeo y me ves con otra Envidiosa, embutéme en tu pensión que estás peliculera Y déjate de estar jugando con candela, porque al final sé que te ibas a llorar Es que no entiendo por qué dice que me quieres Y hasta ya me confesaste que tú listas fui nomás Yo estaba ciego, mi vida hablaba por ella Pero hoy de esta botella no se bebe un trago más Envidiosa, no me vengas con tu cuatecito raro A decirme que tú no me has olvidado Solamente el amor que hoy me vengo a notar ¡Vamos! ¡Atención, amiguito! ¡Atencate con ese acordeón! ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Buenas tardes!